Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí, un nuevo video para este canal, estamos aquí en el nuevo video de reacción Papá, originalidad Esta vez rápido y momentáneo, ¿no? Porque acaba de seguir Le había publicado en comunidad esta mañana, ¿no? Que Illuminato va, salió, sacó su último youtuber hispano, ¿no? Que, bueno, los youtubers sufren una descompostura desde su casa, obviamente, a lo que está pasando ahora, ¿no? Con la cuarentena y todo eso, ¿no? Y bueno, lo subió como a las 4 de la tarde, ¿no? Yo ya sabía, pero estuvo un poco ocupado Y bueno, ahora ya me ocupé, como ya son las 8, ¿verdad? Y la mala suerte de hoy es que, si viene un poco oscuro, es que atrás el foco este se ve quemó Como ya son las 8, bueno, acá en el pueblo no puedo salir a comprar un foco nuevo Y bueno, mañana lo pondré, pero se alumbra con este foco que está acá, pero no se alumbra un carajo Lo uso a la linterna, que ahí lo cargué ya, espero que no se me apague, no se metió a la esta Y bueno, ya acá improvisado y todo, vamos a reaccionar al youtuber hispano Illuminatos Que acá dice en su comentario Que, bueno, espero que le guste, ¿no? Y que se tardó bastante porque, bueno, es como editar 4 juegos diferentes Y que se vuelve a estar bueno, y dudas 7 minutos, casi 8 minutos dudas Y bueno, cada vez que se le traba hoy, si eso pasa Cuando yo he visto mi video, se me traba la compu de tanto lag Y cuando son ideas, esta compu ni puedo usarla Así que sí, es un dolor de cabeza ahí, tal vez Así que, y bueno, ya sin más que decir Vamos a ver videos rápidos de Illuminatos Así que, de Illuminatos, así que va a estar Va a estar muy bueno Y bueno, si ya quiero resenar ya Y si más tramblo, voy a verlo y ya Bueno, buenos días y bienvenidos a las trases online No sirven puntos Oh, pero ya tiene un montón de cosas A ver, a ver que otras Bueno, buenos días y bienvenidos a las trases online No sirven puntos El video que estáis a punto de ver Es un video que hemos creado Una serie de espadas, lustros Uno de ellos es psicópata Y perfiere permanecer anónimo Y por supuesto, lo respetamos Y hemos decidido Bueno, pues los cuatro hemos decidido hacer este co Espero que os guste Es un video en el que tocamos miembros muy sensibles Y lo hacemos de una vez Y por supuesto Ojo, eh, vamos, intentando Dale ¡Por el trasero! ¡Va! ¿Qué decía ahí? Vamos, intentando Dale ¡Por el trasero! ¡Block twist! Vamos, eh, os dejo con el video ¿Te he editado o bananero agregó algo? No se vea, joder, muero Vamos a ver ¡No, no, no, no! No, no! ¡Qué iluminatus! Ah, no sé por qué dicen El tema que nos trae yo aquí El chat online El tema de máxima, qué importa Ahí tenemos al tipo de mundo desconocido Este que iluminato ahí en la descripción se llamaba Gamer ¿Cuándo? Ah, Rangu se llama Rangu se llama, está YouTube, bueno, yo no lo conozco Y bueno, ahí obviamente a ver dos Tantia Necesito consejos para salir con mujeres No lo estoy pasando nada bien, estoy... Conectado abajo No, pero no entendí, estuve hablando, a ver Leí con mujeres Vamos a ver atrás, perdón Perdón, ahí está El tema que nos trae hoy Es un tema de máxima importancia Necesito consejos para salir con mujeres No lo estoy pasando nada bien, estoy bastante solo Ayudadme Ayudadme El tema que parece ser que hay un payaso Que se está corriendo por las calles Rangu se llama Otra de mierda, polvo de mierda Pero como, polso El tema que parece ser que hay un payaso Un payaso que se está corriendo por las calles Y a todos los medios de comunicación se están haciendo caca Es un hombre muy peculiar Gustavo Gulliard Tiene 82 años Y parece que él está matando a todos De risa A veces... A veces para caminar Necesitas caminar Consejo Este es muy esperanzador Porque parece ser que todos Polinamos Para hablar de esto Tenemos aquí a tres extraterrestres Uno de ellos Se llama Marcos Y es poquete ¿Qué tal Marcos? Buenos días Hola precioso Qué guapo eres Por Dios te pollo Pero también tenemos al periodista Periodista que quizás alguno de vosotros lo hayáis visto en Puebla Los dos Se ha seguido en varias redes de casa en Youtube Ha hecho marzas y incluso estuvo en la serie de Juego de Tronos O sea, sí Pero sí Oye, ¿cómo estás? ¿Tú eres todo hermano? ¿De dónde eres? No ¿Qué tal Marcos? ¡El caja de tu madre! Tenemos a mí con nosotros A un micro mío Eh... Dalas Dalas Y... Bueno, pues... Dalas Mejor es que se aposente él Dalas Buenos días ¿Y tú? ¿Qué tal Marcos? Así, sin corra la caña ¡Aquí, que al final! ¡Soy por continuación! ¡Blam, blam, blam! ¡Blam, blam! ¿Pasa otro botón? ¡Blam, blam! Cuéntanos Con palabras A ver Que entienda todo el mundo ¿Qué es lo que ha hecho Luis? Necesito comunicar ¡Es un psico, psico, daño! ¡Es un 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 psico, daño! No sé qué hizo, pero... Pero es culpa, eso ya seguro Bueno, vamos a empezar Que se trago, ¿sí? Si yo salgo a la calle Porque tengo que comprar Lleva Y tengo que comprar Lleva Es importante mantener Una distancia de seguridad O tenemos que matar A los enfermos Matar a alguien Te parece la forma correcta De hacer las cosas Vaya, su hijo se ha roto una pierna Oh, man, eutanasia Es absurdo mantener vivo a alguien ¡Ah, sí! ¡Oye, tranquilo! Tranquilo, tranquilo Bueno, hay una cuestión Que me gustaría también comentar Vamos a ver Lo hemos estado hablando Mi mamá y yo Lo que tenemos claro Lo que tenemos claro Me acaban de interrumpirlo un ratito Bueno, dale Vamos a ir viendo Es importante mantener Una distancia de seguridad Lo que tenemos que matar A los enfermos Yo mataría a alguien Pero parece la forma correcta De hacer las cosas Vaya, parece que se ha roto una pierna Oh, man, eutanasia Es absurdo mantener vivo a alguien ¡Ah, sí! Tranquilo, Lleva Tranquilo, Lleva Lo que nos sería también comentar Vamos a ver Lo hemos estado hablando Mi mamá y yo Lo que tenemos claro Es que el virus no existe Nosotros decimos que La sinistra tecnología 5G Sí, coge ¡No! ¡Qué mierda, bromón! Ya, esto ya debe estar Pero hasta las sagas Del tema del virus De la pandemia De la cuarentena De tomar el Entonces Ya sé que les voy a ver De la cuarentena Sí, es muy bueno No, 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 no Voy a ver Voy a ver Voy a ver Voy a ver Mi libro Luna de Tritón Bueno, que estúpido Cóndrome de ETL la edad en la banda o la otra cuestión más la utilización de las mascarillas de semáforos no ya no y no es el tema ya con eso no es muy difícil apuntó el agua con sal agua de agua con sal con su vida de leche como para no desmineralizarse puro ¿Sabéis que por qué respiráis? Porque el cuerpo necesita venes ¿Y sabéis cómo llegan los hígrados a la verga? Y ahora tengo leche en mis pies ¿Cómo con yo tengo leche en mis pies después de respirar venes? Porque es el intercambio de gases en las mierdas ¿Vale? Los glóbulos rojos hacen el intercambio Son los que llevan el oxígeno para afuera El veneno para adentro, luego viajan por el pulo Llegan hasta el pie y hacen el intercambio de leche ¿Sabéis que no tiene glóbulos rojos? ¿Qué tiene? ¡Los glóbulos rojos! ¡Quitito! No tienes cabeza Así que estás muerto ¿Ya que había? Si no tienes... No tienes cabeza Así que estás muerto Tiene sentido Otra cuestión más Marcos, cuéntanos qué es OVO ¿Qué es? ¿Qué es OVO? ¡Esta va bien! ¡Caño! ¡Me lo habéis explicado y todavía no entiendo qué es OVO! ¡Esta va bien! Bueno, amigos, ahora sí ya sé que les voy a hablar esta noche Se está trabando Se está distorsionando ¿Traes? No tengo nada de lo que hablas Esta noche Me pasó algo muy perturbador En el sentido perturbador De la palabra Esto es un video de mierda ¿Qué dice? Grinchperturbador.exe ¿A qué? Porque no sé Quisiera este subtítulo al pelo Y esto sí es verdad Esto no es un video de mierda Como en la que yo solo Subirme en mi canal principal No, 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 no Esto es lo que de verdad me pasó Se lo juro por sí ¡Bienito Maradona! ¡Bienito Maradona! Estaba disfrutando en medio de la noche Y estiro las salchichas Y le doy el botoncito del celular Para que me demitiquen Es una salchicha, YouTube No piensen nada No hay molestices Aliminato ni a mí, tampoco, por favor Era hora y me asusto Me asusto porque Las salchichas de la gente No da para tanto ¿No? Es una salchicha de tancha, YouTube No sé, pero Mal pensamos todos También YouTube Peor es decir Tito el celular Para que me demitiquen ahora Y me asusto Me asusto porque Las salchichas de la gente No da para tanto No Entonces agarro Me levanto Voy al baño De porno Me devuelvo Para el baño De porno Otra vez Me devuelvo Para el cuarto Me levanto Voy al baño Me devuelvo Me devuelvo Para el baño Me porto la caca Y te asusto Ay, como Ay, como Ay, como Yo lo he visto La puta madre Para el baño Otra vez Va Me devuelvo Para el cuarto Me levanto Voy al baño Debo la mierda Me devuelvo Para el baño Tome el cuarto De la caca Y te asusto De la oscuridad ¿No? Te parezco La virgenia Hola Buenas Fars Y estoy haciendo pente Te parezco La virgenia Hola Buenas Fars Y Estoy haciendo pente Pensando en La pija Perdón ¿Qué crees? ¿Eh? Ha pasado Es impresionante Me he estado pasando mucho Estos últimos días ¿Qué? Me he estado despertando Me levanto Voy al baño Debo la hora Y me devuelvo Oye, oye, oye Por favor Por favor Un segundo Puchara Dios mío Te lo juro No puedo No puedo Con ese Así En la cabeza No me gusta Ser repetitivo Odio Ser repetitivo Las personas inteligentes Se habrán dado cuenta Que Odio Ser repetitivo 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 Y todavía No se vayan a asustar De nada ¿Le dio el pijabio? Pijabio.es Por favor No se vayan a asustar De que acabo de tostar No se PROFUT DI student A ver Nos hemos quedado Sin dross No se vayan a asustarse Desde que es el muglio Era mi amigo Era mi amigo ¿Qué? Yo soy una persona que Que así Dross mugido De Pijabio O saber de su casa, o salir de su casa e inaugurar la cuarentena ¿Qué idea? En la cuarentena ¿Por qué sí? Muy bien No soy un ser biológico ¿Qué es? Ok Ese ya lo vi en el Twitter Ya vi todos los vídeos de Luminatus Ok No, esto es buen arma esto Tampoco me rí demasiado, me gustó esa parte Y a referencia que hay montones a sus videos y a otras cosas que no pude ver todas También hay un detalle que comentas Grande iluminato, no sé qué existe, pero son grandes capocracks Capocrack Capocrack, todo lo que termine en los cracks No sé Tanto de mantener una distancia de seguridad A ver, voy a ver si encuentro otras referencias que capaz no lo haya visto Bueno, con la edición lo voy a recortar a ver si encuentro algo interesante Bueno, el video me ha gustado genial, pero a ver si hay otra cosa Pero ahí no lo vi al principio Bueno, este ya supe que es ciudadana, por el otro video que también hice lo mismo con ese logo incógnito, ¿no? Bueno, es obvio, ¿no? Y bueno, la edición de cada vez que respira el señor que respira fuerte, ¿no? Cuando respira fuerte, siempre lo he visto de bomba graciosa Un cambio bastante genial Ok, no encontré otra cosa más Volví a verlo y me seguí matando, dice Ok, ya, con esta cara, digamos Con la reacción de hoy, espero que por lo menos te haya entretenido Te haya... Te haya gustado el video de iluminato Dejaré el video original abajo en la descripción Y también para que lo apoye iluminato Y bueno, sí, también a mí un poco de reacción a... No dicen nada más que caga de risa Pero igual apóyame si querés Poder suscribirte a este canal Solo dale un click, ¿no? Te cuesta nada, no te lo digo Solo dale un click nomás, tampoco es para tanto Y también dale un like a este video Porque... Si te gustó, no sé Y si así... Me motiva a seguir haciendo más... Dale un like, así me motiva a seguir más... Haciendo más videos, ¿no? Y... También suscribite, bueno, ya dije eso Bueno, suscríbete así, ya que todo en el estándar uno Solo hace un click nomás Suscríbete a este canal para la más reacciones como éste También videos, gameplays y lo que sea Y bueno, ojalá que, no sé, para julio o agosto Ojalá lleguemos a... A los... A los semis suscriptores No Bueno, creo que sin más que decir Bueno, soy Jose Ultimate Y nos vemos en la próxima... Próxima oración En un próximo video Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!